No me digan que por fin Mashima se fajará los pantalones y se animará a matar a uno de sus grandes personajes, uno de los más icónicos, de los más cabrones, emblemáticos de todo Fairy Tev. Nah, no me lo creo por alguna extraña razón, como que siento que no, pero ¿quién sabe? Mike agradecerá a sus patrocinadores, Haven Manga, el mejor lugar para leer manga de todo internet, y SoC Anime, mucho más que anime. Descarga aquí tu manga preferido. Hey, ¿qué onda compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una review más de este manga que sin duda cada vez se pone más cabrón, más increíble, y por muy tranquilo que esté, en verdad, te saca uno que otra cosa impactante, susto, como ustedes quieran verlo. Obviamente estoy hablando de Fairy Tail, en esta ocasión del manga 471, que sin duda estuvo increíble, enigmante, revelador, chingón. En serio, se está poniendo bien picoso el saseo en este anime, en esta historia, en este arco, que espero no sea el último, sinceramente. Pero bueno, antes de continuar con esta review, les recuerdo algunas cosas. La primera de ellas es que si quieren ver o descargar el manga 471 de Fairy Tail, recuerden, el link está abajo en la descripción. Vayan y chéquenlo, un video en donde yo te explico cómo y dónde hacerlo para que no te lo pierdas, compañero. Y además recuerda que no solamente vas a poder ver o descargar este manga, sino también muchos, muchos más. Así que ve y chéqualo, no te lo pierdas. Y la segunda cosa es que no dejes de suscribir tanto a Anime Show como a Anime Show 2 para que no te pierdas de ningún contenido. El link para ambos, el canal está abajo en la descripción, pero también lo puedes ver aquí en la parte de abajo. Bueno, tengo que estar aquí arriba del anterior, vamos a confiar a suscríbete. Pasando todo esto, ahora sí entremos en la review de este manga, que bueno, de inicio fue un colorido y sabroso, de verdad, muy, muy chingón inicio. Y es que, bueno, así quien no quisiera estar en Fairy Tail, chicas voluptuosas, bellas, acción, comida deliciosa, todo, con el completo paraíso. Y luego con este manga que desde el principio ya pintaba para hacer algo intenso, que aunque les digo, quizás un poco medio pausado, quizás escalado, bueno, yendo en su vida. O sea, realmente no empieza algo demasiado intenso, sino que te empieza a llamar la atención poco a poco. El argumento, la trama estuvo increíble, el dibujo como siempre impecable. Y lo que nos está empezando a plantear, a manejar, pues nos deja bastante picados y pensando en todas las posibilidades que se están abriendo. Como les digo, al principio vemos que está como medio tranquilo, todos preparándose para la gran batalla que será en el puerto de Hargeon. Y las grandes batallas que se avecinan, velando por sus amigos, viendo cómo están evolucionando cuando están enfermos. O sea, realmente todo va así, poquito a poquito. Y al final, bueno, nos dejan mega picados con lo que pasará en Hargeon y esta guerra que se avecina. Esto apenas ha sido el principio, una probadita. O sea, ni siquiera ha sido el 20%. Y es que para empezar confirmamos que, bueno, Serena vs. Acnologia, Acnologia wins. De un pinche zarpazo, garrazo, como quieran verlo, simplemente ya lo mató, ya lo asesinó. Sin ninguna oportunidad de que Serena se levante y haga un esfuerzo por defenderse. Incluso los otros dos tipos que iban con God Serena reconocen que ese tipo está simplemente en las ligas divinas. Que nadie tiene una ligera oportunidad de vencerlo. Ni siquiera un 1%. Así de poderoso es este cabrón. Y donde nuevamente menciona a Fade Heard, que es como un último as bajo la manga, que lo quieren dar a Serf para que pueda vencer a Acnologia, como si se lo fuera a tragar o algo así. Será entonces que Serf le teme a Acnologia y es por eso que está empezando esta cruzada. Precisamente para poder apoderarse del Fade Heard. Y con ello, pues poder deshacerse de este tipejo. Quieren matarlo para ya no tener más enemigos y poder apoderarse del mundo. Para poder hacer lo que quieran a lo largo y ancho de cualquier continente. Y es que al parecer el único que podría plantarle cara a Serf es Acnologia. Y para rematar, Acnologia se larga así sin más. Típico Badass, o sea realmente sin voltear atrás casi casi. Ni siquiera se fijan los tipos que están alrededor. El único que le interesaba era este güey, el pues Dragon Slayer Supremo por así decirlo. Y es que de verdad tenía un chingo de lacrimas dentro de él. Así que la pregunta realmente importante se abre. ¿A por qué Dragon Slayer irá a Acnologia ahora? Una ruleta rusa comienza bastante peligrosa. Y es que a donde sea que vaya, por el que sea que vaya a cazar. Pues donde sea, donde este cabrón se ponga, va a causar caos. El caos comenzará a brotar sin lugar a dudas. Además de que será interesante ver que pelea interrumpirá. Si es que pues vuelve a ir contra otro Dragon Slayer. Que podría ser en este caso Gajill o ir al gremio por Natsu. O incluso hasta ir a la pelea de Wall contra Laxus. Y también interrumpirlos. Que este podría ser otro camino que podría seguir esa pelea precisamente. Sirve que así de paso quizás hasta acaba con algún otro Spriggan. Y eso nos ahorraría muchos problemas sin duda. Pero obviamente si ya en este principio tuvimos acción. No podía faltar la típica comedia de Fairytale. Que fue como un intermedio a manera de esto. En donde por ejemplo, vemos de nuevo a Ichiya. Que es el héroe anónimo de esta gran guerra. A Yuvia que quiere cochear con Grey. Pero este no quiere meterse en su super mega saco de dormir. Porque estará demasiado caliente. Es bueno a lo que me refiero. A Erza babeando que se ve requetetierna. Pensando en que un oso es delicioso. Y yo me pregunto en realidad si será delicioso. Y es que vemos que también Erza tiene el apetito de un Saiyan. Obviamente de un digno Saiyan. Es por eso que es tan chingona carajo. Que por cierto termina durmiendo con lluvia. Bien apretadita. En su mega bolsa de dormir. Y saben, simple y sencillamente. Yo quisiera dormir apretado entre esas grandes cuatro y hermosas razones. De verdad que bastante suculentas. Por cierto también tuvimos un momento Gajil Levi. El cual seguramente todos los fans de esta pareja. Pues puso a gritar como niñitas. Que pues si, la verdad es que fue genial. Ese Gajil es todo un galán. Y sabe como reconfrontar a una chica preciosa. Hermosa mamacita Levi. O sea, ¿anotaron chavos? Lo primero que deben hacer es intimidarla. Y luego soltar una frase acá bien cool. Que rematarán obviamente. Con el ya clásico. No lo olvides. Mientras la ves con los ojos seductores. Acá de borreguito a medio morir. De chacateta. Y eso obviamente funcionará con cualquier chica. Y podrá reconfortarla. Sega Gijil dando clases de seducción. Desde los inicios. Obviamente todo esto pasó antes de las cosas más, más impactantes. Sí, aún más que lo de Aconologia y el God Serena. Y es que aquí pasamos a ver el secreto del Axus. El cual es que no se ha recuperado desde Tartaros. Y de vez en cuando tiene ciertos ataques por lo del veneno de las partículas mágicas. ¿Será que esto no solamente será un problema por el momento. Sino que realmente causará algo grave después. Que le cueste la vida en su pelea contra Walt. O que bueno, sí le gane pero a costa de su vida. O vamos a fumarnos un poquito de Mashima Crack. ¿Creen que sea su segundo elemento? ¿Sí? Que una maldición se vuelva el segundo elemento de este God Slayer del trueno. Aunque bueno compañeros, cabe recordar que él es un Dragon Slayer artificial. No natural por así decirlo. Por lo que no sabemos si consta de las mismas habilidades. Así como Natsu, Gajiel y Wendy. O Sting o Rogue. Por lo que cualquier cosa podría pasar. Por eso es como desconcertante. Además también comenzó la segunda pelea en Hargeol. Donde se da el reencuentro de las hermanas del cielo. Chelya y Wendy. Que esta Wendy pues salva a Chelya de Di María. Con una mega patada en modo Dragon Force. Que de verdad sigue siendo increíble a pesar de que pase el tiempo. Que por cierto hablando de Di María. Descubrimos que es una pervertida. La cual le gusta ver chicas sonrojadas, avergonzadas. Mientras se cubren sus boobies. Es una tremenda loquilla. Además también como yo les decía desde anteriores reviews. Erza llega a salvar a Kagura o apoyarla. Aunque ya no estoy seguro de si pelearán contra Di María. O las hermanas del cielo se encargarán de ella. Y tendrán que echarla en una muy sexy, peligrosa, encarnada y demoledora pelea. Que obviamente les costará más que un ovario a Wendy y a Chelya. Y es así como llegamos al final del manga. Con el encuentro entre Laxus y Wild. Donde se nos promete en el siguiente manga una pelea sin precedentes. Marcando el regreso de Laxus a los momentos épicos y a la acción. Así que si bien fue como un poquito pausado el manga como ya lo había dicho. Fue muy revelador, fue impactante. Impactante, con tantas cosas que nos plantea. Que a mi parecer solamente fue un vistazo. El instigador, o sea el preámbulo super mega ultra chingón de todo lo que va a venir. Aún faltan muchas cosas por desdeñar, por descubrir dentro de la historia de Fairy Tales Mashima. Siento que aún nos tiene mucho preparado. Así que siento que no va a ser la última saga. Recuerden también todavía tenemos un video pendiente sobre Answeram y toda esa onda. Así que muy atentos. Espero ya pronto sacarlo. Pronto, muy pronto compañeros. Pero en fin, eso es todo lo que yo les puedo decir. Mis teorías, predicciones, todo lo que yo puedo opinar. Lo que me gustó, lo que no me gustó. Del manga 471. Del manga de Fairy Tales. Por eso quiero que ustedes en los comentarios me digan. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se habían planteado algo de lo que les platicé en este video? Todo lo que opinen, teorías, predicciones. De este manga 471 de Fairy Tales. Déjalo ahí abajo en los comentarios. Si te gustó este video te encargo un pulgar. ¡Gracias al video! Ponle favoritos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y de las de todas. Pero si te desmadre, compañero, pues ya estás suscríbete aquí en la parte de abajo. Bueno, tengo que estar aquí adelante. Te olvidamos, compañero, suscríbete si eres bien chingón y te gusta Fairy Tales. Y aún no lo haces. Porque solamente la gente chingona lo hace. Al igual que Anime Show. Recuerda, no dejes de suscribirte a ambos canales para que no te pierdas de ningún contenido. El link para ambos está abajo en la descripción. Súper fácil. De igual manera, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram que aparecen aquí en la pantalla. Pero también están abajo en la descripción. Por lo que está bien más fácil. Pero sígueme. Ahora más que nunca es muy importante. Por último, agradeceré de todo corazón que compartas este video con todos los amigos, con toda la gente que le guste Fairy Tales en Facebook, en Twitter, donde tú quieras. Para que nos den su opinión. Porque sin duda, es algo increíble lo que está sucediendo. Te lo voy a agradecer muchísimo. Y yo agradezco mucho el canal, compañero. Por favor, compártelo. Por lo menos, yo soy Mike Dragnil. Que por el momento me encuentro en cama. Haciendo cuidado por mi mamacita Lucy. Ah, qué romántico, chingada. Pero yo los veo en el siguiente video. Y espero pronto regresar a la acción. ¡Puño del dragón de fuego! Bye!